¡Se va! ¡Continuamos con los pruebas! ¡Eh! Jefe, jefe, pero... ¿Pero por qué no le gusta el show? ¡Mire qué! ¡Somos buenos, buenos, buenos! ¡Ah! ¡Somos buenos, buenos, buenos! A ver, contame a mí y a la gente. ¿A quién le ganaron? Dos veces fuimos terceros, no más. ¡No más! Jamás salimos segundos, jamás. ¡Jamás! ¡Jamás salimos primeros, jamás! ¡Jamás! 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 ¡Ah! ¡Ah! メン ! ¡Le ganamos alejemente! ¡A elegirlelelelelelelelele! ¡No! ¡Tampoco ha salido y me imagino! ¡Fue bendito! ¿A quién le ganaron, muchacho? ¡Vamos! Y a la tontra una vez no más ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Mirmanos han sentido! ¡Sólo pides de Dios! ¡idać de Dios! Capaz que este año, si se los da... ¡Pero muchachos, qué letra, el catuza! ¡No, el gobierno! ¡Bueno, ya dieron la prueba, no me sirve la burga! ¡Continúan las fartsas, señores! Siga, diga con las farsas, continúen por eso De aquí nuestra Búsy queda alto, para oír a cantar Siga, siga con la palza, continúe con el son Pásalo suerte, sigue, pásalo suerte Que la duda de que te pasas